¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, pues, extraño que me veáis así por aquí, ¿no? Bueno, yo lo que os quería decir es que mi siguiente vídeo va a ser un poco especial y, bueno, pasaba para invitaros porque se va a ver durante tres días solamente en el canal de Grimboos. Bueno, Grimboos me ha pedido que colabore con ellos y... ¿Cómo decir que no, no? Cuando es para algo tan bueno, no como para ayudar niños, para padrinarlos. Y, bueno, deciros eso, que os paséis por su canal para ver mi vídeo, mi vídeo y los de muchísimos youtubers más, ¿eh? Porque hay vídeos de verdad muy, muy graciosos, sinceros, entretenidos, bueno, tenéis de todo. Yo, bueno, voy a aportar también mi granito de arena y espero que vosotros colaboréis también con mi vídeo y, sobre todo, viendo la publicidad, porque es donde ellos aprovechan para apadrinar niños. Bueno, muchos no sabéis lo que es Grimboos, ¿no? Os lo explico así rápidamente. Si puedo, a ver, Grimboos es una web solidaria que apadrina niños, de manera gratuita, ¿eh? Todo, todo es gratuito, atención, que esto es lo más importante y lo que más miedo nos da muchas veces, ¿no? Que luego nos pidan, nos exijan y todo eso, ¿no? Es gratuito totalmente. Lo único que tenéis que hacer es ver los vídeos que hay en la web. Veis los vídeos y... Eso sí, vos tenéis que registrar en la página web de Grimboos. Solamente registraros. Es muy fácil. Y ya os digo que nunca os van a pedir nada. Solamente es eso, de vez en cuando pasáis, veis los vídeos, un vídeo, dos vídeos... Todo eso, ¿qué pasa? Que van a generar las visualizaciones de los vídeos, generan huellas, le dicen. Y cada 2.500 huellas se apadrina un niño. Entonces, claro, 5 o 6 huellas tuyas, otras 5 o 6 huellas o 10 huellas de otro, pues al final son muchísimas huellas, ¿no? Y eso pues ayuda a los niños. Y, bueno, Grimboos colabora con 3ONG, que, bueno, sí, colabora con ellas. Y no sé qué más decir, pues eso, que es gratuito. Que, por favor, que os paséis, es lo único que os pido. Sabéis que yo nunca paso por aquí a pediros nada. Pero este caso es especial, porque no es para nosotros, es para el niño. Así que, por favor, pasaros por su web, veis mi vídeo y... Y nada, como es el mes del amor, los vídeos se tratan, van sobre lo que le enamora a cada uno. Así que, si queréis saber lo que me enamora a mí, nos vemos allí, ¿vale? Adiós.